Me dio la vida Venas y vi dolor Y de su mano no me soltó Cuidó mis sueños, se desveló Pero hoy el tiempo ya le ganó Ella es mi madre, mi bendición Que no me falte, le pido adiós Y yo la cuido y la cuidaré Por ella vivo y viviré Dios nos dio una sola vida Nos dio un solo corazón Por eso siempre digo y diré Que madre, madre solo ayuda Cuidó mis sueños, se desveló Pero hoy el tiempo ya le ganó Ella es mi madre, mi bendición Que no me falte, le pido adiós Y yo la cuido y la cuidaré Por ella vivo y viviré Y yo la cuido de ser Por ella vivo y viviré Por ella vivo y viviré Y yo la cuido de ser Y yo el tiempo ya le ganó